3, 2, 1, ¡vámonos! Con la participación de 40.000 corredores se llevó a cabo la edición 35 del Maratón de la Ciudad de México. Una fiesta deportiva incluyente y de las más importantes a nivel mundial. Como hace 49 años, una vez más, corredores pasando. Desde muy temprana hora, este domingo los corredores se dieron cita en la Plaza de la Constitución para iniciar la competición, que tendría como meta el Estadio Olímpico Universitario. En esta ocasión los ganadores fueron el etíope Fikadu Kevedehirma, con un tiempo de 2 horas 17 minutos 32 segundos, seguido por Isaac Korir de Bahrein y el keniano Roger Sondati Hezabawa. En tanto, en la rama femenil, la ganadora fue la peruana Gladys Tejeda, quien superó su propio récord de hace cuatro años, llegando al Estadio Olímpico Universitario con un tiempo de 2 horas 36 minutos y 16 segundos, mientras que el segundo lugar fue para la etíope Ashete Bekele y el tercero para la keniana Skola Hapkemoi. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Asimismo, Ivón Reyes Gómez y Juan Valladares Hernández se coronaron en la categoría de atleta sencilla de ruedas y débiles visuales, respectivamente. El maratón de la CDMX se posiciona en el noveno de los 10 más importantes del mundo, y se espera que el próximo año se supere el récord con más de 42.000 competidores. Con información de Verónica Torres Lizama, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.